Juan Echegoyen, Juan Echegoyen, Juan Echegoyen. Vicuña habló en los Martín Fierro. Qué polémica que se armó. Yo pensé que los Martín Fierro ya estaban y no. Sí, a día jueves. Claro, porque Vicuña dijo en su discurso de Martín Fierro que la Argentina, entre otras cosas, le dio un amor. El problema es que Vicuña estuvo en pareja, obviamente con más de una mujer argentina. ¿A cuál se refiere? Y a todo esto lo dijo en frente de Pampita y Moritán. Sí, estaban ahí en la gala. Y además el director rápidamente ponchó a Pampita. Chicos, le salió del alma. Dice que cuando te sale de acá, le dijo un amor. Ah, chino, me está faltando. Después la quiso arreglar, pero le salió del alma. Lo que pasa que, bueno, joda, la lastimaste, jodete. Yo creo como el chino, ¿eh? Atención. Ahora, lo que yo me pregunto es... Sí, porque tenemos que dar un perdón con Benjamín, ¿no? Ahora, si él dice que tuvo un amor solamente en Argentina, ¿a la China Suárez no la amó? Apa. Pregunto, ¿no? Sí, que la amó. Polémico. ¿Cuál fue? Claro. ¿Conoció el amor? No, pero después dijo... El que ponchó a Pampita fue Gorkin, el director. No, él. Después dijo que se equivocó con eso que dijo. Claramente fue para Pampita. Claramente fue para Pampita. Lo que yo me pregunto es qué habrá sentido la China Suárez cuando escuchó eso. Si querés una cosa, si querés un mar de preguntas, mirá este informe. ¡Ay, por Dios! A ver. Veme. Argentina me dio un amor. El pasivo de Benjamín Vicuña. Muchas gracias a este país hermoso a propósito de esta fecha tan importante que me recibió, me dio un lugar, me dio un amor. El amor estaba sentado ahí y la cara de Morita. Yo sinceramente creo que él empezó a decir algo en el que después no se sintió representado y no terminó de redondear la idea. Se especuló mucho con Moritán, que cómo quedó en ese momento. Muchas gracias. ¿Por qué es tan cruel el amor? Y el no haber terminado de redondear la idea. Y el morbo de los directores de los Martín Fierro en apurarse a ponchear la cara, que vive con esa sonrisa y esos ojos iluminados todo el tiempo, es generar un montón de confusión. ¿Echa la culpa a los directores de Telefea? El momento, el morbo de los directores de Telefea. Pero chicos, el momento del teléfono no ha sido. Pero el que habló fue Vicuña. Estaba mi ex con su marido en el salón, quizás por ahí puede haber una manipulación de ese discurso, o quizás estuve mal yo. ¿Qué te pasó a vos cuando viste esa situación? No, qué sé yo, me tomó un poco por sorpresa, pero te soy sincero, yo lo conozco mucho, Benjamín. O sea, tengo un vínculo de familia. Soy el padrastro de sus hijos. Soy el tipo que está con ellos todos los días. La pareja de mi ex. Se agradece el amor y el cariño a tus hijos. ¿Jugaron al fútbol juntos? Jugamos al fútbol, sí. Los blancos contra el resto del mundo, tuta. Sí. Cuidado, cuidado. El partido entre Roberto García Moritán y Benjamín Vicuña. Ya se hizo un descargo. A tu consuelo casi no le pasé la pelota. Podría decir que no es lo que la gente se imagina, ni mucho menos. Además tenemos un vínculo súper ensamblado de familias. Llamó la atención y el agradecimiento. Fue dedicado para Carolina. Mira cómo mete Puga. Yo sabía que no me iba a ir. Una nueva, tal vez. El amor es genérico, hermano. Puga ha pasado que él se refería a Caro y como que dijo, digo esto, que en el momento... Vamos a suponer que se hubiera referido a Caro. Pero fue muy importante la historia de ellos. Diga, mujer que siempre tiene las valijas hechas, porque a donde vos querés ir, ella te acompaña. Viste que gran mujer, por eso la amo profundamente. Con esto me voy a llorar. Por supuesto hubiera preferido que no pase. Es verdad. En ese momento la sensación fue rara, pero esto es así. Muchas palabras para aclarar algo. Amor, amor. Todos vimos algo, una sola cosa. Que dijo un amor. Que estaba ahí abajo. Me dio mi... Chiche los quiere muertos a los ex, dice. Muertos. No te dio nunca celos la relación de Vicuña con... Porque a mí se... O sea, recién al día siguiente lo hablamos y le dije... Amor, acá hay algo que no me estás cerrando bien. Fiel a mi estilo. Fiel a mi estilo, no veo nada malo. ¡Anda! Pero pará, pero... Atención, atención, segundito. Ponételo en el lugar de regresar a Moritán y vas a ver algo malo. Atención, existe la posibilidad... Pregunto... De que vuelvan todas. No, no. Sí. De que Pampita... Pampita amó en su momento a Vicuña. Pampita ahora ama a Moritán. Y el amor queda, viste. Pero eso no quiere decir que van a volver para mí. O sea, todos se aman con todo. Nunca digas nunca. Y no, y nunca vi a Moritán tan caliente. Mirá que te rima... ¿Lo viste enojado? Te rima preguntas de política, bombazos, te rima todo. Está caliente, está enojado, no le gustó un carajo. Juan, ¿es cierto que lo llamó Vicuña a Moritán? ¿Después de esto? Sí, escuché que le había pedido un llamado. Eso trascendió a mí, no me consta que lo haya llamado. Sí, sí, él dijo que sí, que lo llamó. Ah, ¿él lo confirmó? Sí, él lo confirmó a Vicuña. Que los tres coinciden con lo mismo. O sea, ninguno de los tres dijo algo diferente al pensamiento... ¿Coinciden que los tres tienen una buena relación, a pesar de todo lo que pasó? Sí, sí. Ayer Roberto dijo, bueno, yo soy como el padrastro de sus hijos. Pero esos son declaraciones con las cámaras. ¿Qué van a decir? El tema es lo que... ¿Cuántas veces uno puede meter la pata y decir algo diferente del otro? Instintivamente salió. Ese fallido dice algo. Sí. Dice algo. Moritán dijo, hay algo que no me cierra, que le dijo a Pampita. El día después fue tremendo. Pampita mató el tema. Karo mató el tema. Karo dijo, no, bueno, ya está. Es el papá de sus hijos, chicos. Claro, chicos. Yo me parecía... Pero no se separaron en buenos términos. Está bien. Fue la palta, la manta, la china y la... Yo entiendo, pero no hay nada que nos venga bien. Porque si se llevan mal, ¿por qué no se llevan bien? Ahora que se llevan bien, ¿se dicen cosas lindas? Ahora... Tampoco nos juegan. El contexto venía por la fecha. Ahí quedó fuego. No, pero no somos... El mismo, chicos, perdón. El contexto venía por la fecha. Dijo, qué lindo, gracias, ¿eh? En este día tan especial para los argentinos. No es Julio, la Argentina que me dio trabajo y me dio un amor. No. Perdón, conmigamos. Él hace una pausa. Él hace una pausa. Él hace una pausa. Pero, chicos, por ahí todavía no nos enteramos y a la China Suárez no la amó. Exacto. Exactamente. Puede ser también. Yo lo que te digo es... Hay dos Juan, mira. Yo te doy una cosa. No, dos Juan. Es hermoso Vicuña, discúlpeme. Hermoso. Sí, faché. Es hermoso Vicuña. Es una torreta hermosa. Pará, yo vi una...